Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social del Centro Regional de San Marcos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desarrollaron el intercambio académico que tuvo como propósito ampliar y comparar los conocimientos técnicos metodológicos y que también generó la idea de crear un rediseño curricular de esta carrera en la máxima casa de estudio. La carrera de trabajo social fortalece todos estos vínculos de organización y de retroalimentación, de cómo van los procesos de formación en la carrera de trabajo social. De alguna manera también se retroalimenta con el tipo de experiencias que se tienen en otras universidades, en este caso en la carrera de trabajo social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque estamos en un proceso de rediseño curricular y tratamos de conocer cuáles son las mejores formas de llevar a cabo, en este caso lo que son las prácticas académicas profesionales de la carrera de trabajo social. Y este fue el punto central de ese encuentro, ¿verdad? Este intercambio estuvo dirigido hacia los estudiantes que están cursando su práctica profesional de ambas universidades, en el cual se discutieron metodologías de intervención social para el Triángulo Centroamericano, que tiene un denominador común en cuanto a los problemas sociales. Guatemala, El Salvador y Honduras compartimos las mismas problemáticas sociales, en torno a la violencia, en torno a la vulnerabilidad ambiental, en torno a los femicidios. Entonces permite, digamos, poder comparar las metodologías de intervención en estos temas de riesgo social y hacer ajustes, poder ver si lo nuestro realmente es acertado. Entonces esa fue la discusión que tuvimos los dos días del intercambio. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala desarrollaron diversas actividades, sintiéndose así muy satisfechos a raíz de este intercambio académico. Es un gusto estar acá en Honduras, ha sido una experiencia muy bonita, nos han recibido con un gran cariño, las autoridades se han portado increíble y creo que esta es una de las presentaciones de nuestra cultura, que les venimos a mostrar a ellos, ¿verdad? Y ellos muy emocionados comiendo pan y recibiendo otros recuerditos. Ha sido una experiencia increíble, lastimosamente es poco tiempo el que tenemos para estar acá, pero ha sido motivo de un viaje duro, pero hemos estado increíblemente bien. Creo que la verdad es una experiencia muy bonita, porque quizás nunca nos imaginamos conocer otros países y salir de nuestro país, conocer la cultura tal vez de otro país es la verdad magnífico para nosotros, ¿verdad? como trabajadores sociales que somos. Estos encuentros entre diferentes universidades que realiza la carrera de trabajo social tienen gran importancia por el aprendizaje como las prácticas que se obtienen en ellos. Este es un informe de Laura Aceituno para UTV.